¿Qué pasa chavales? Soy Heri, bienvenidos a un vídeo de nuevas impresiones. He traído Rungor, creo que en dos ocasiones ya a este canal, una fue hace, no sé, dos años o año y medio, otra fue hace unos cuantos meses y ahora tenemos la versión final, la 1.0, si no me equivoco, o el Early Access, la versión final que está ya a la venta del juego. A mí este juego me encanta. Es un, ¿cómo decirlo? Es un RPG más o menos, autobattler, con cartas, roguelike, ¿vale? Nuestro personaje se va moviendo de forma automática, ataca también de forma automática y nosotros podemos influir en la batalla tirando cartas, ¿vale? Para bloquear, para atacar, para ser crítico, para desestabilizar enemigos, etcétera, etcétera, etcétera. Muele un montón, también podemos poner equipos al personaje y, en fin, vas avanzando, matando varios enemigos, luego matas un boss y pasas a la siguiente fase. Muele mucho, a mí particularmente este boss siempre me ha gustado bastante y quiero ver qué tiene la versión final, ¿vale? Dale caña, jugar. Está en español, por cierto. ¿Veis? El personaje se va moviendo solo. Para adelante, como un demente. Y tú simplemente, hola. Corre hacia adelante es genial, pero ¿sabes qué es incluso más genial? Por ejemplo, asesina a la sangre fría. Pegamos cuatro ahora, ¿no? Las batallas suceden automáticamente, así que no te preocupes demasiado por ellas. ¿Veis? Tenemos una barra en la que cargar nuestro ataque, el enemigo también, vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y simplemente podemos influir cuando el enemigo va a atacar, tirar una carta de bloqueo, etcétera, ¿sabes? Este mazo maldito dejó caer algunas cartas. Impresionante. Puedes elegir algunas de ellas para la próxima batalla si sientes que matar a un enemigo no es suficiente. Elegir tres. Pues ya está. Tres ataques y una defensa, ¿no? Supongo que te agregaré un par de cartas. Coño, usa tantas cartas como quieras. Coño, tiene tantos enemigos en un charco de sangre. Tira tus huesos a polvo. Más sangre para el dios de la sangre. ¿Veis? El tío ataca, pero yo también puedo atacar, ¿sabes? No sé qué me ha dado eso. Creo que nada. Elegir tres cartas. Venga, dale. Tenemos aquí un montón. Me pega de cinco. Entonces, cuando me va a pegar, ¡pum! Defensa, ¿sabes? Me deja pegar. ¡Pum! Defensa, ¿entendéis? Artefacto. Sale el 20% de máximo de vida después de una pelea. ¿Notaste que tu salud subió? Se debe a tu artefacto inicial. Cada héroe tiene uno. Él hace lo mejor. Él hace lo mejor, así que se ha agradecido. Vale, hace lo mejor que puede, supongo. ¿Señor qué? Señor abrazos. Eh, mira eso. Este oso de peluche realmente quiere mostrarte todas sus estadísticas. Qué inapropiado. Moverá esta ventana para que no te distraiga. Vale, está mi cámara, pero bueno, pone. Te mutila si juegas una carta. Después de cinco segundos, se rinde. Vale. Pero si te gusta, puedes arrastrar tu cursor al lado derecho de la pantalla. Ah. Eh, dale. Entonces, si juego una carta, me pega. Pues no pego, ¿no? Felicidades. Ahora tienes más niveles que hacer. Está bien. Hasta luego. Elimina sin enemigos. Vas desbloqueando cosas también, ¿vale? Hay logros y demás. Soy yo. Deteniendo el tiempo de la vez, solo porque puedo. ¿Quieres ver algo increíblemente genial? Haz clic aquí. A ver. Dios mío, solo mira todo esto. Capacidad para usar equipos para un dinero. ¿Cómo? Ah, vale. Ese es el negocio. Tengo una moneda. Equipo. Enhorabuena. Ahora estás aún más preparado para asesinar. Está bien. Hasta luego. Eh, vale. Ahora podemos conseguir equipamiento. Para el personaje. Elimina sin enemigos. Elimina 15 goblins. Ok. Son quests. ¿Y esto? El mazo. Hay varios personajes. Vale. Hay un montón de personajes. Caballero. Restora vida después de la batalla. Vale. Tutorial ya está hecho. La selva, ¿no? Un camino olvidado. En el bosque olvidado. Nadie recuerda a dónde conduce. Hostia, como varias etapas. Vale. Vaya. Eh, aplica marca. Esto es el meme, ¿no? ¿Y qué hace la marca? Ok. Hola de nuevo. Esa es una pieza de equipo que encontraste. El equipo es como las cartas. Pero permanece contigo hasta el final del nivel. Y da un efecto permanente. No te gustan las cartas en absoluto. No sé qué. Vale. Inicio de la pelea. Elija tres cartas. Al inicio de la pelea da cuatro de armadura. ¿Y esto? Aumenta el ataque en uno. Ok. ¿Y esto qué es? Otorga una carta de armadura. Si el enemigo está marcado, otorga otra más. Vale. Lo que pego, cabrón. Te encontraste con una barca... No, con una barra de plátano. Ejercicio, cómelo. Ejercicio. Daño aumentó. Bien. Uno más de daño por la cara. Elige tres cartas. Cada ataque restaura al oponente. Cada ataque retarda al oponente por 20% por un segundo. Claro, pero perdería uno de daño. Vale, una marca. Ataca a un enemigo. Yo tengo que agregar armadura igual al daño. Y contra armadura después de mejor... Después de cada jugada. Mejora después de cada jugada. Creo que eso es muy bueno, ¿no? ¡Hostia, la bomba esta! Hay que reventarla rápido, ¿eh? Creo que me da tiempo, ¿no? Sí, me da tiempo. Caja. El boss. Elegir tres cartas. Pues esto. Atacar. Y... Voy a ponerme otro. Ahí está. Ok, lo primero va a ser marcarle, ¿no? Me quiere pegar. Me bloqueo. ¡Boom! Elige artefacto. Da 40% de posibilidades de ataque crítico. Inicia la pelea. Todos los enemigos obtienen dos marcas. ¡Uh! El objetivo marcado toma 50% más de daño. Da 40% de posibilidades de ataque crítico. Eso es tocho, ¿no? Aumenta la velocidad de ataque un 40%. Me gusta más que eso. Fuego. Pequeño. 50 de vida. 5 de ataque. 6 de velocidad de ataque. Se vuelve más rápido con cada vida perdida. Cuidado, ¿eh? Ahora atacamos un 40% más rápido. Cuidado con eso. 16 de armadura. Mamá. Fácil, bebé. Mono grande. Te da plátanos después de la muerte. Ataca un enemigo una vez. Mejora después de cada... Uh, dale. Ataque a turno de enemigos 2 segundos. Aumenta el ataque por 5 segundos. Duplica mi armadura. Prefiero lo de duplicar armadura, yo creo, ¿eh? Vale, 18. Me da tiempo a matarle. Dale ahí. Aumenta el ataque por 4 segundos. Ataque por 4 segundos. Te encuentras con un lindo goblin. Estás jugando con algo en sus manos. ¿Robarle o seguir corriendo? Robarle. Robaste la última cosita que Gobo tenía. Pero él logró patearte los cojones en el proceso. Atacados. ¡Hostias! Cada ataque retarda al oponente un 40%. Esto es buenísimo, tío. Esto es muy bueno realmente, ¿eh? Goblin. Se hace más fuerte con cada ataque. Pero tal vez no. ¿Qué es mejor? ¿Atacar más rápido o retardar? Yo creo que es retardar al enemigo. Vamos a probar. Jefe, el paquete. 120 de vida. 25 de daño. Este temible enemigo no tiene habilidades. O sea, solo pega muy fuerte. Velocidad de ataque. Ataques otorgan armadura por 4 segundos. El cerebro no tiene armadura. Le da armadura. Vale. ¿Puedo pausar la batalla? No. Vale. Ahora. 25. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Siguiente. Y puedes continuar con él, ¿no? A ver. A ver. Ten 70 de vida máxima. Completa alcantarillas con 30 pilas de radiación. Inflige 10.000 de daño. Consigue 100 artefactos de una carrera. Pila de 100 radiación. Puedo comprar cosas. Más elección de cartas. Clasificación de cartas. Ah, puedo moverlas, ¿no? Y ordenarlas. Voy a comprar eso. Bueno, y esto también. ¿Por qué no? 2 de 4. Jugando las cartas con teclas numéricas. Uh, esto es cómodo, ¿eh? Tiempo de bala. Uh. Tiempo bala para que te dé más tiempo a pensar, ¿no? Un momento. Porque sigo teniendo como... ¡Ah, equipo! ¡Hostias! Inicio de la pelea. Aumento el ataque. Un momento. Botas. Ah, también puedo comprar equipo. Qué guapo. Legendario, ¿no? Pero porque sigo teniendo... Una marca. No puedo comprar ya nada, tío. Me sigo haciendo una exclamación. Bueno, da igual. No voy a rayarme. Dale. Selva está hecho. Cementerio, ¿no? Muchos cadáveres por aquí. Ojalá no te conviertas en uno de ellos. Ok. Me pega de dos. ¡Hostia, me stunea! No me hace falta defenderme. Me recupero la vida, ¿sabes? Aumenta el velocidad de ataque un 10%. Vaya pocho. Ataco a un enemigo. Si está marcado, ataco una vez más. Ataco a un enemigo. Ataco a una carta de ataque. Vaya, me llevo... Ah, no puedo llevarme este. El mono. Muerto. He perdido el artefacto. ¿Qué vas a hacerle a tus enemigos? ¿Patearles sus traseros? ¿Intimidarlos? ¿Hacerte amigo de ellos? ¿Patearles el culo? Toma una carta. ¡Hostia! Ataca tres veces. Esto lo va a guardar para el boss. Marcar. Esto y esto. Esto y esto. Me pega un y se cura, ¿eh? Eso, reviéntale, coño. Gárgola. 80, 10 de daño. Este temible enemigo no tiene habilidades. Aumenta toda la ganancia de armadura por dos. Qué bueno. Marcar. Aplica marca. Da carta activada por marca. A ver. Vale. Destruido. Otroga reencarnación con 50% una vez por batalla. Bloquear. Aplica marca al atacante. Inflija daño igual al ataque del héroe. El objetivo marcado toma 50% más de daño. O sea, pero es que no siempre tengo marcas, ¿no? Esto es un Ankh para resucitar si morimos. Prefiero a esto, ¿no? Lo de si bloqueo. Vamos a hacer esto, esto y esto. Full bloqueo. Vale. Piso 2 de 3. Este tiene más pisos. Qué paliza. 36. Ves a un guardián del cementerio trabajando. Pero, ¿está enterrando algo o excavando? ¿Ayudarle a excavar o ayudarle a enterrar? A excavar. Desenterraste a un mono furioso. El guardián del cementerio huye dejando su pala. ¿Qué coño es un mono furioso? ¿Es un enemigo? Aumenta el ataque por 5 segundos. Dale. Bloqueo. Otroga armadura. Si un enemigo está marcado, otroga el doble. Dale. Stuneado, ¿no? Mis ataques tienen 20% por cuando pillé yo la pala. ¿Es lo que desenterramos? Está rotísimo. Frenesí y algo de armadura. ¿Esto qué es? Aumenta el velocidad de ataque. Dale. Vale, tengo muchísimas. Esto es un lío. Tengo que elegir 3. A tu enemigo le aplico una marca. Muerto. Muerto. Lobo. Lobo amaestrado muerto. ¿Vale? Hostia, es cuando minimizo pasa eso. Miradlo. Lobo amaestrado muerto. No sé cuánta vida tiene porque lo pone aquí. 5 de ataque. Duplica su daño con cada ataque. ¡Hostias! Vale, escúchame. Vamos a tener que utilizar cartas, ¿eh? Ah, yo qué sé esto mismo. Otorgar armadura. 74 armaduras. Dale. Vale. Toma. Toma. El objetivo marcado toma más daño. Reduce la vida máxima un 50% y restaura 3 vidas con cada ataque. Nah, prefiero esto. ¿A meterlo? No. Tío, pero me gustaría no tener que coger cartas. Piso 3. Igual tuve que haber guardado el disparo triple este. El ataque triple. Eh... ¿Y esta paliza que me han dado? Te has muerto. Me ha matado el lobo. Ah, el otro lobo amaestrado. 640 de ataque. ¿Cómo que 640 de ataque? ¿Qué es esa fumada? 640 de ataque. ¿Estamos locos? A ver, las quest... No he conseguido conseguir... Bueno, no he conseguido conseguir. No he conseguido pillar nada. No hay ningún personaje nuevo tampoco. Hostia, hay un montón de personajes, ¿eh? Caballero. Vale, vamos a pasarnos el punto de cementerio. Vamos a pasarnos esto y desbloquear un personaje nuevo. ¿Qué paliza me ha dado ese tío? No entiendo. ¡Vuelto! Tiremos la pala, que está bastante guapa. Eh... Aumentar el ataque por 5 segundos. Los ataques otorgan armadura. Otra armadura. Otro que armadura. Dale. Vale. Vale. No hace falta tirarme más armadura, ¿no? Bien, perfecto. Evento. Patearles sus traseros. ¿Esto quedaba? Intimidarlos. Desactiva las habilidades de los enemigos. Uh, esto para el boss. Inicia la pelea con 6 de armadura. Aumentar la velocidad de ataque por 6 segundos. Ataco a un enemigo y aplico una marca. Dale. No sé qué hace la marca. Recibe más daño, ¿no? ¿Entiendes? Vale, muerto. La gárgola. No era difícil la gárgola. No tiene habilidades. Más velocidad de ataque. Está muy bien. Atacar y ponernos armadura. Y... Atacar, supongo. Ya está. Hay que matarle rápido. Duplica tu ataque para el siguiente piso. Dámelo, cabrón. Ok. Duplicar armadura. Los ataques. Vale, sí. Piso 2. Te reviento. Pega lo que quieras. Te reviento. Un zombie de aspecto inteligente te ofrece un juego de ruleta rusa. Dale. ¡Pum! El zombie se disparó a sí mismo. Me encanta este juego. No puedo parar, dice el zombie. Ganaste un artefacto. ¿Qué me ha dado? 25 por ciento de oportunidad de bloquear daño. Más botas. Aumenta el ataque en 8 por 1 segundo al iniciar la pelea. Es una mierda, ¿no? Aplica marca por 4 armadura que tengas. El frenesí hace final de la batalla. ¡Ah! Claro. Por eso me mató. El frenesí me da 100 por ciento de velocidad de ataque, pero recibo 50 por ciento más de daño. Vete a la mar. A la mar. A la mar. Vete a la mar. ¡Vete a la mar! ¡Vete a la mar! 8 de armadura. Vale, es mejor que las mías. Ok. Si el frenesí no tiene armadura, le da 25. ¿Tengo armadura? Sí. Uy, me envenena, ¿no? Bien, reventado. Luego ha maestrado. Vale, estoy hijo de puta. Un casco. Aumenta la vida máxima en 20. Buenísimo. Golpeo y me da armadura. Y la marca, tío. Vale, empieza con marca. Me he vuelto a confiar. Es muy chungo ese boss. Toma, aero desbloqueado. El hambriento. Escúchame. Es una fumada, el boss ese. Cuanta más vida tiene, más rápido ataca. Hasta por este cabrón. No puedes confiarte con el lobo. Tienes que tirar todas las habilidades. Todas. Aplica mutilar. Vale, pero ¿qué hace mutilar? O sea, me gustaría que me explicasen las cosas. Vale. Creo que al elegir cartas se explica. Mutilar. Arriba. Aumenta el teño recibido en uno. Restaura vida. Restaura vida. Aplica mutilar al héroe. A mí. Ataque y restaura vida. Cuanta más vida máxima. Entiendo, ¿no? Intimidarlos era lo de la poción. ¿Qué hacía la poción? Se me fue de la cabeza, tío. ¿Acer tamigo? Convoca un murciélago para pelear por ti y por una batalla. Uh, qué bueno. Vale. Vida máxima. Fantástico. Cuatro en uno mismo. Aumenta el ataque para seis segundos. Restaura una vida cada segundo. Me acuerdo porque enemigo mutilado. Seis segundos. Aumenta el velocidad de ataque. Vale. No, me está bajando el ataque. Da cuatro por ciento por ese ataque por cada HP. Ataque dos veces. Aplico mutilar. ¿Cuál es el partido de velocidad de ataque? Más 20 por cada mutilación de enemigo. Mutilar, mutilar. ¿Por qué pego tan poco de repente, tío? Es que no entiendo cómo... Mira. Los ataques aplican mutilación. ¿Ok? Aumentar la vida máxima en 10. Daño al héroe por 10. Autodaño aumenta cada... ¿Qué? 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 Aumentar la vida máxima en 10. Daño al héroe por 10. Autodaño aumenta cada vez. Vamos a jugar. Asegurir el ataque cuando recibe daño. Y aumenta la velocidad de ataque por 6 segundos. ¿Aplica mutilar al héroe? No. ¿Apliarme esto? Hay que aprenderse las cartas de todos los personajes. Son como 16 personajes, eh. Cuidado. Vale. Me aumentó la vida máxima. Entiendo. ¿Te mueres? Hostia, me estoy muriendo, eh. Me falta vida. Vale. Restaurar vida. Me aplica mutilar a mí, pero restaura vida. Y esto, los ataques tienen 20 por la probabilidad de aplicar mutilación. Ya aplico mutilación con todos los ataques. Invierte tu vida. Diferencias aplica como daño. Voy a probar esto. Un culo entero, eh. ¿Ves? Es que a veces pego dos, a veces... No entiendo el personaje. Se supone que hago más daño cuanta más vida tengo, ¿no? Sacaste al guardián del cementerio. Dinero, cartas, la pala. ¡La pala! La pala, chaval. La pala es Dios. Me voy a guardar esto para un boss. Un zombie de aspecto inteligente te ofrece un juego de ruleta rusa. Dale. La pistola. ¿Puede salir mal? ¿Y que te mate o algo? Aplica dos mutilatos a los enemigos. Vale. Así que el héroe ataca cuando recibe daño. Restaura vida. Es raro el ataque. Varía mucho. La pala ya la tengo, ¿no? Si pillo otra, igual es mejorada. A ver. Nah, es la misma. Qué pena. Hay que probar todo, eh. Restaurar. Me llevo estas dos. ¡El murciélago! Hay que matarle rápido. Vale. Doe una carta después de cada 20 pérdidas o de ganancia de HP. Podemos pillar esto para resucitar, pero prefiero duplicar mi daño. Que este personaje es Dios. Ataque y restaura vida. Aplica mutilas. No. Triple ataque. Implice 5 y 1 mismo. Está guapo eso. Aplica mutilas a todos los enemigos. Se actualiza con cada uso. Esto no. Venga, me llevo esto. ¿A que me lo paso con él? Dios mío, qué pego, chaval. Vale, me curo, me curo. Aumentar mi vida en 10. Me hace 20 daños a mí mismo. Venga, me la juego. Hay que recuperar vida ahora, como sea, ¿eh? Te encuentras al lich, el rey de todos los muertos. En una cripta espeluznante cualquiera. Lanzo una fiesta de té. Fíjese ser un vendedor de puerta a puerta. Una fiesta de té. ¿Qué me ha dado? Le gustó tu visita y te da parte de su poder. A ver. Aplica mutilas a todos los enemigos. Se actualiza. Mutilar. Bueno. ¿Qué viene ahora? Lápida. Este es fácil, ¿no? Convoca al enemigo anterior después de la muerte. El enemigo anterior ha sido... Aplica 5 mutilar. El soldado ha sido, ¿no? Bueno, qué pego. Tengo la mitad de la vida. Necesito vida, ¿eh? Dinero, cartas. Me llevo el dinero, tío. Esas son las cartas, yo creo, ¿eh? Zombie. Uy. 250 de vida. 10 de ataque. Revive con estadísticas más bajas. Ah, revive con todo el rato, ¿no? Otro que evasión por cuántos segundos. Dámelo. Vale, evasión. Cúrate, cúrate. 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 Es esta paliza. Este personaje es Jesucristo. Consigue 200 vida máxima con el hambriento. Vale, siguiente. Eh, aquí no... Eh, esto ya está completado. Vale. A ver aquí. 126. Podemos comprar equipo, ¿no? Mejorar lo que te aumenta el daño. Esto hace daño y aplica marca. Pistola, gorro. Hay de todo. ¿Cómo jugar? Clasificar cartas. Selección de cartas. Jugar con teclado. Tiempo bala. Lo de tiempo bala estaría guapo, ¿eh? Con el clic derecho pones tiempo bala. Pero vamos a pillar cosas, ¿no? Vamos a pillar, por ejemplo, este escudo. Cada X ataque se otorga 4 de armaduras. Hostia, esto es buenísimo. Con una épica. Con cada ataque de... O sea, si tienes una épica, con cada ataque ganas 4 de armaduras. Eso es muchísimo. Esto es legendario. Ganas 8 de daño. ¿Esto? Atacando enemigos mutilados te curas vida. Dios, esto es buenísimo para el hambriento. Esto es buenísimo para el hambriento. Porque con la runa que aplicas mutilación con cada ataque, te curas. Vale, pero vamos a pillar estas cosas también, ¿no? Vale. Más selección de cartas. O sea, vale. Al ganar, o sea, al empezar el combate, te dan más cartas que elegir. ¡Buah! ¡Qué juega ral! Creo que haré una serie en el canal secundario. Gente, voy a hacer una serie en el canal secundario. Así que, visitadlo. No hay vídeo ahora mismo publicado de... O sea, no hay un segundo vídeo que te diga ¡Ay, empezó el canal secundario con un segundo vídeo! Pero lo habrá mañana. Seguro. Este juego me ha encantado. Así que, visita el canal secundario. Suscríbete. También suscríbete aquí. Y... Un poco más, gente. Dejad un like y esas cosas. ¡Huegaso! Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!